El Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del Instituto Andaluz de la Mujer, el IAM, acoge en Málaga a 250 mujeres y menores víctimas, de las que un 35% de los casos son mujeres inmigrantes. Este servicio integral, que presta atención a 127 menores en la provincia de Málaga, es calificado por la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Begoña Tundidor, de imprescindible para garantizar vivienda y protección a las víctimas de violencia de género. Se trata de un servicio que lleva funcionando en Andalucía desde hace 17 años y que garantiza protección inmediata sin necesidad de interponer denuncia. Se compone de nueve centros de emergencia que garantizan una acogida inmediata y una atención las 24 horas del día durante los 365 días del año y 52 casas de acogida, que son centros residenciales que ofrecen, tras pasar por el primer recurso, acogida y atención integral, con intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas. Para acceder a este servicio, las víctimas pueden recurrir a la red de atención directa mediante el teléfono 900 200 999, centros provinciales y centros municipales de información a la mujer o bien a través de las fuerzas de seguridad.